Buenos días, bienvenidos a la Universidad Pedagógica, muchísimas gracias por haber acudido al llamado de las charlas informativas que de hecho pues son muy importantes para la universidad y de hecho para ustedes que vienen como aspirantes a querer ingresar a la universidad. Mi nombre es Gloria Liliana Arias, yo soy funcionaria de la Subdirección de Admisiones y Registro, vengo a contarles el día de hoy, digamos sobre el proceso de admisión, sobre las fechas que tenemos que tener como en cuenta y digamos como contarles sobre la universidad, un poco sobre la universidad. Después va a estar la profesora Diana Bello que ella es la que les va a contar sobre el programa para que ustedes digamos aprovechen, hagan todas las preguntas, todas las dudas que tengan, ella se las va a resolver. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por haber asistido. Bueno, la Universidad Pedagógica ofrece 19 programas para el 2017-2, programas académicos debidamente aprobados con registro calificado y reconocidos ante el IPEX. La Universidad Pedagógica únicamente otorga el título de licenciada y de licenciado, única y exclusivamente. Ustedes saben, esto es una universidad pedagógica, está enfocado únicamente hacia la docencia. La estructura académica de la universidad está conformada por cinco facultades, entre ellas tenemos la Facultad de Ciencia y Tecnología, Facultad de Humanidades, Facultad de Educación, Facultad de Bellas Artes y Facultad de Educación Física. En estas facultades encontramos los programas que se encuentran, que son, para la Facultad de Ciencia y Tecnología, tenemos Biología, Física, Matemáticas, Química, Electrónica y Diseño Tecnológico. Esos son los seis programas que se encuentran adscritos a la Facultad de Ciencia y Tecnología. En la Facultad de Humanidades encontramos la licenciatura en español y lenguas extranjeras, con énfasis en inglés y francés. Encontramos la licenciatura español-inglés, ciencias sociales y filosofía. En la Facultad de Educación encontramos Educación Comunitaria, Educación Especial, pues que es el programa al que ustedes aspiran y el programa de Educación Infantil. Facultad de Bellas Artes encontramos Artes Visuales, Artes Escénicas y Música. Y por último, en la Facultad de Educación y Física encontramos tres programas que son Educación Física, Deporte y Recreación. Estos son los 19 programas que para este 2017-2 la universidad está ofertando para el pregrado. Obviamente, no sé si ustedes saben, la Universidad Pedagógica también ofrece posgrados, pero pues digamos que ahorita no vamos a profundizar en posgrados, sino pues en los pregrados que es lo que ustedes se van a inscribir. Acá encontramos el calendario de admisiones 2017-2. Este calendario igual ustedes lo encuentran en la página, en el instructivo que está publicado, pero aquí digamos aprovechamos este espacio de las charlas informativas para hacerles como una leída a estas fechas que son tan importantes para ustedes como aspirantes. Acá han habido aspirantes que han perdido el cupo de ingresar a la universidad por no estar pendientes de las fechas. La Universidad Pedagógica no llama a los aspirantes. Nosotros lo que hacemos es publicar en el portal las fechas, tenemos esa responsabilidad de publicar a tiempo las fechas de admisión, ¿para qué? Para los aspirantes, para que los conozcan, para que estén atentos y pues estén en condiciones de llevar el proceso bien. Entonces, todos los que se encuentran acá ya compraron PIN, formalizaron la inscripción o hay alguno que viene a enterarse a ver si se decide ingresar a la universidad. Bueno, todos ya lo compraron. Bueno, listo. Pero bueno, vamos a hacer la lectura de las fechas de todas maneras. Venta de PIN es sin inscripción. Inició el proceso del 28 de marzo y va hasta el 26 de marzo. La formalización de la inscripción va del 28 de marzo al 26 de mayo. Yo sé que aquí todos ya lo compraron, pero digamos, sucede a veces que van y compran el PIN y el banco les dice que se activa en 24 horas. A veces sucede eso. Entonces, si yo voy y lo compro el 26 y el banco me dice que se activa a las 24 horas, yo voy a ingresar a formalizar la inscripción el 27 y pues obviamente ya voy a encontrar la plataforma cerrada. Inmediatamente que ustedes compren el PIN pueden ingresar a la página y formalizar la inscripción. O sea, no hay ningún problema. Corrección por inconsistencias en el formulario del 28 de marzo al 26 de mayo. Esto lo colocamos porque sucede a veces que colocamos el número de documento mal, de pronto se nos fue invertido un número. El código SNP a veces copian y pegan. En el momento que copian y pegan no toma todos los números, queda faltando de pronto un dígito. Entonces, es importante que si ustedes se equivocan a veces de pronto al seleccionar la carrera, de pronto por rapidez y no se fijan, ustedes es infantil y de pronto les quedó fue educación especial o les quedó física. Entonces, ese tipo de cosas es bueno que ustedes las revisen a tiempo antes de que se venzan las fechas para que se puedan hacer las correcciones. Más adelante vamos a ver que hay unas causales de anulación por el hecho de no tener como en cuenta estas observaciones. Entonces, en el código SNP es muy importante porque nosotros enviamos al IFES para que nos validen esta información. Si ustedes de pronto colocaron mal el número, ellos nos van a decir que es inválido el número y nosotros vamos a anular la inscripción. Entonces, evitarnos ese tipo de cosas. Si tenemos la oportunidad de ir a corregirlo, entonces pues evitar eso. Reuniones informativas iniciaron el 12 de mayo, van hasta hoy 19 de mayo. Aplicación de la prueba de potencialidad pedagógica 4 de junio. Publicación en la página web de las inscripciones anuladas y publicación en la página web de los resultados de la prueba de potencialidad pedagógica 12 de junio. 12 de junio a partir de las 6 de la tarde, no a partir de las 8 de la mañana. Entonces, para que tengamos presente, ustedes no se angustien de que no van a ver los resultados en la página. No, se van a publicar ese día porque nosotros tenemos la obligación de cumplir este cronograma de fechas. Pero entonces les hago, digamos, la claridad que van a encontrar esos resultados es a partir de las 6 de la tarde del día 12. La prueba de potencialidad pedagógica, ustedes saben que es eliminatoria, ¿no? Entonces, pues hay que apuntarle a sacar un buen puntaje para que continúen con la específica, para que continúen con la entrevista. En la página hay un simulacro. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien lo ha consultado? Listo. Entonces, así, así es la prueba de potencialidad pedagógica. Consta de 100 preguntas. Esas preguntas son de situaciones, donde ustedes ya se están viendo como un docente y entonces ya se les presentaron esas 100 situaciones. Entonces, ustedes ya tienen que ir mirando cómo pues las van a resolver. Es su única respuesta, ¿sí? Entonces, perdón. Listo. Entonces, les estaba contando. Es su única respuesta. Se pueden inscribir para educación especial, no sé, 300 personas, 400 personas, pero como es eliminatoria, el programa da un punto de corte. Entonces, si el punto de corte de educación especial es hasta, no sé, 58, el aspirante que haya sacado un puntaje de 57, pues ya quedó eliminado, no va a pasar a la prueba específica, ¿sí? Ay, perfecto. Gracias. No va a pasar a la prueba específica. Bueno, entonces, es así. Entonces, esa es la prueba. El día 12 se publica que el resultado de los que pasaron, o sea, los que continúan con las siguientes pruebas y de los que realmente, pues, no pasaron. ¿Listo? Del 13 al 22 de junio hay una citación y aplicación de prueba específica y entrevista. Cada programa es autónomo de programar estas pruebas porque por espacio físico, pues, no se pueden convocar a todos los que pasan a las pruebas. Entonces, ellos son autónomos de programar día, hora y lugar. Obviamente, teniendo establecido que va del 13 al 22 de junio. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén atentos, para que ustedes ingresen al programa y ahí van a encontrar cronograma de prueba específica. Entonces, ahí se van a enterar a qué horas deben asistir, a qué lugar deben asistir. ¿Listo? Pasadas esas tres pruebas y aprobadas, entonces, ustedes se van a ver el día 4 de julio en la lista de admitidos. Ahí. Muchísimas gracias. Ahí se van a encontrar que es el 4 de julio. Ya llega el 4 de julio, ustedes se encuentran admitidos, ustedes continúan con otros procesos, no llegan hasta ahí. Ustedes tienen ya que estar averiguando qué debo hacer para ya inscribir, para legalizar mi matrícula, para pagar mi matrícula. Entonces, en la página se les habilita un link donde ustedes, si leen el instructivo, muy juiciosos, no tienen que desplazarse a la universidad para absolutamente nada. Eso no quiere decir que yo les esté diciendo que no deben venir a la universidad. Lo hacemos porque hay que aprovechar la tecnología y si ya la universidad da esa opción, pues aprovecharla. Ustedes pueden subir desde su casa los documentos en PDF para la liquidación de la matrícula, para legalizar la matrícula. Ustedes van a encontrar ahí qué son los documentos que ustedes tienen que tener para hacer eso. La universidad no tiene semestre un valor fijo. Acá es por ingresos. Entonces, ustedes tienen, la persona que les vaya a pagar el semestre, como estamos en el año 2017, y van a entrar para el 2017, lo que deben tener, si ustedes pasan, es el certificado de ingresos de la persona que les va a pagar la matrícula del año 2016. Si la persona dice, no, es que nadie trabajó, o yo no trabajé, o mi mamá que es la que me va a pagar el semestre no trabajó, deben buscar, digamos, unos ingresos del año 2016, si son empleados. Si son independientes, deben buscar un contador público que les certifique los ingresos del año 2016. Únicamente esos son los documentos que ustedes deben tener en cuenta para que le liquiden la matrícula. En la universidad nadie paga lo mismo, por lo mismo que les acabo de aclarar, que es por los ingresos de cada persona. ¿Listo? Tener, pues, como a mano el acta de matrícula o el acta de bachiller, el ICFES, certificado de la EPS, ¿qué más se requiere? ¿Y el documento de identidad? El documento. Nada más. Esos son los documentos que se necesitan para que ustedes legalicen la matrícula. ¿Listo? Bueno, el proceso de inscripción se adquiere el PIN en cualquier sucursal del Banco Popular, tiene un costo de 65,800 en la cuenta de ahorros número 066-04-887-7. Cuando ustedes ya tienen ese PIN, ustedes ingresan a la página de la universidad, www.pedagogica.edu.co, admisiones.pedagogica.edu.co. Ustedes ingresan, formalizan la inscripción, ahí hay algunas recomendaciones donde dice que, pues, omitir los ceros que están a la izquierda, de todas maneras, ahí, pues, está la anotación. Imprimir la credencial, que es lo que nos está indicando que yo ya formalicé la inscripción, qué día debo presentarme a la prueba de potencialidad pedagógica, qué hora y qué lugar. ¿Listo? Ahí nos indican. Esa credencial es importante que la impriman o la tengan en su celular porque esa se debe mostrar en el momento del ingreso, el día 4. Presente la prueba de potencialidad pedagógica según su citación. La universidad pedagógica para el 2017-2 realiza la prueba de potencialidad pedagógica el 4 únicamente. Hay varias sesiones, ¿sí? Entonces, por eso hacemos aquí la claridad que según su citación, ustedes van a encontrar citaciones a las 6 y 45, a las 10 y media, de pronto con algún conocimiento, pero entonces, si tu credencial dice que es a las 6 y media, es a las 6 y media. Si dice que es a las 10 y media, es a las 10 y media. ¿Sí? Porque ya están, digamos, ya están personalizadas las hojas de respuesta, donde están sus nombres, sus identificaciones. Entonces, si ustedes no acuden a la hora que es, no se pueden dejar ingresar. Lastimosamente, no pueden ingresar a presentar la prueba. La universidad no hace devolución de pines. Entonces, si ustedes llegaron tarde, si ustedes no llegaron a presentar la prueba por el motivo que sea, la universidad no les va a devolver, porque de eso se tratan estas charlas, de que ustedes vengan, de que nosotros, pues aquí les contemos. Una cosa es que ustedes lo lean así rápidamente en la página y otra es que uno esté aquí, pues, transmitiéndoles lo que ustedes están viendo allá. Entonces, también se citan para hacerles, pues, ese tipo de recomendaciones. Los aspirantes preseleccionados deben continuar el proceso en cada uno de los programas, según el calendario establecido, que era, pues, lo que les decía de la prueba específica y de la entrevista. ¿Listo? Bueno, entonces, acá hablamos de unas modalidades y requisitos de ingreso. La universidad tiene aspirantes por primera vez que deben realizar el proceso de inscripción, ser bachilleres y haber presentado el examen de estado. Esos requisitos son también para transferencia externa, al mismo tiempo para discapacitados y para extranjeros y para etnias culturales. ¿Alguno aquí se inscribió para transferencia externa? ¿Ninguno aplica transferencia externa? Bueno, hay unos requisitos, la transferencia externa es para quién? Quienes hayan cursado como mínimo dos semestres en alguna otra universidad o en alguna normal que tenga convenio con la universidad pedagógica y que cumpla estos requisitos. Certificado de notas vigente, no mayor a dos meses, tener por lo menos dos periodos cursados y aprobados, promedio superior a 3.5, certificado de conducta emitido por la universidad respectiva, programas analíticos de las asignaturas. Esos requisitos se tienen que cumplir, digamos, estos son los básicos, pero ahí se requieren como otros dos documentos, que deben ir en sobre sellado y lo deben dejar en la subdirección de admisiones y registro. Esto con el fin de qué? De que sean enviados al programa al que ustedes aspiran y les hagan las respectivas homologaciones. Como mínimo se deben cumplir con 32 créditos para homologar. Entonces, para que tengan en cuenta. Aspirantes con discapacidad, los aspirantes con discapacidad son admisiones que se hacen anuales. y siempre se hacen para los primeros semestres. Entonces, para este semestre no tenemos aspirantes con discapacidad. Aspirantes extranjeros, pues ellos también deben, como les decía, comprar el PIN, formalizar inscripción, tal cual, y presentar los resultados del examen de estado o su equivalente. Aspirantes como unidades especiales, la universidad tiene el acuerdo 0021 que acoge este tipo de aspirantes donde la oficina del GOAI que tiene la universidad es la encargada de hacer los talleres, de hacerles el seguimiento a este tipo de poblaciones. ¿Cuáles son las etnias culturales desplazados por la violencia y poblaciones vulnerables? Obviamente, si ya todos formalizaron la inscripción, se dieron cuenta que ahí les preguntan, pues el que no, pues colocan no aplica, pero entonces el que sí aplica, digamos que desplazado por la violencia, algo así, obviamente si lo colocan el GOAI está haciendo un seguimiento donde los va a llamar, los va a llamar a unos talleres, tienen que adicional presentar unas pruebas que tiene un porcentaje del 40%, este acuerdo pues es el que nos rige a la fecha, ¿sí? También obviamente ellos dentro de la documentación que les van a pedir es algo que compruebe que si realmente si tú te inscribiste como desplazado por la violencia, un documento que certifique que si eres desplazado por la violencia o si soy afro o indígena, bueno, qué sé yo. Acá vamos a encontrar unas causales de anulación pues que es básicamente ya lo que les dije, no haber presentado el examen de estado, mal diligenciamiento del formulario y el IFE es adulterado, no cumplir con los requisitos de transferencia externa pues si aplica, no presentar o presentar incompleta la documentación requerida. Vamos que pues ahí se resumen en lo que yo ya les he dicho, les comenté que si se habían equivocado por algún motivo es importante que lo corrijan a tiempo. Bueno, la prueba de potencialidad pedagógica es de tipo objetivo potenciado hacia la docencia, hay dos tipos de preguntas en el cuadernillo pues ya les había dicho van a encontrar 100 preguntas, son 50 de tipo 1 de selección múltiple, 50 de tipo 2 que son de análisis de relación, en este semestre van a encontrar de la pregunta 101 a la 104 unas opciones donde ustedes se inscribieron a educación especial pero también tienen la opción de decir que otra carrera me gustaría entonces ustedes la seleccionan solo pueden seleccionar una si seleccionan más de una se les puede anular digamos la opción ¿vale? la prueba de potencialidad pedagógica tiene una duración de 2 horas 15 minutos como tiene una duración límite ¿cuál es la idea? la idea es que ustedes sean muy puntuales que acuden a tiempo a esa cita donde que tienen en la credencial para que puedan ingresar sin ningún problema sin ningún contratiempo ustedes van a estar supervisados por un jefe de salón donde él es el que va a estar pendiente de indicarles cuando inicia la prueba cuando finaliza que deben tener en su puesto y ya o sea acatar como las indicaciones del jefe de salón unas recomendaciones la aplicación de la prueba es el domingo 4 de junio puntualidad visitar previamente el salón pues si ya que están aquí en la universidad y lo quieren hacer saben en la credencial la tienen a mano lo pueden hacer están aquí no hay ningún problema si lo quieren hacer de igual manera nosotros ese día estamos pues muy pendientes orientándolos indicándoles cuál es el edificio cuál es el salón listo pero si están acá y lo quieren hacer no hay problema deben portar el documento de identificación credencial de inscripción lápiz de mina negra número 2 borrador y taja lápiz importante siempre hemos tenido aspirantes que el día anterior se les pierde el documento lo roban entonces aquí llegan y dicen no me robaron el documento importante que lleguen con el denuncio ya es muy fácil sacar el denuncio en internet lo pueden sacar lo importante es que lleguen con ese documento y deben llegar porque es una de las recomendaciones no se permite el ingreso a ningún aspirante que esté en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas hacemos la recomendación pues puede que no sea el caso pero se hace la recomendación porque siempre nos pasa en las pruebas siempre se devuelve una o dos personas que llegan en ese estado la idea es que no nos pase gracias el taja lápiz y el borrador la hoja de respuesta y el cuadernillo eso es lo que ustedes deben tener únicamente ¿sí? entonces importante que tengan como en cuenta estas recomendaciones que les hacemos yo sé que el hecho de que ustedes hoy estén acá es porque están mostrando el interés de ingresar a la universidad de ingresar a la universidad pedagógica ¿sí? buscar esa oportunidad entonces digamos que empezamos bien ya el hecho de que ustedes hayan asistido a este llamado de verdad muchísimas gracias bueno lo que yo les conté es digamos ahorita el proceso como aspirantes ya cuando ustedes sean digamos estudiantes y todos hayan podido obtener el cupo acá en la universidad como les voy a contar así como muy ligeramente la universidad ofrece diferentes incentivos diferentes oportunidades ya es que el estudiante las aproveche ¿sí? acá la universidad cuenta con una subdirección que es bienestar universitario donde ustedes tienen cafetería y restaurante eso es por convocatoria entonces pues tienen que estar como pendientes hay eventos culturales donde ustedes se pueden inscribir pueden participar la universidad cuenta con una piscina donde pueden hacer práctica libre a partir de segundo semestre primer semestre no porque ustedes en primer semestre no pueden registrar electivas pero a partir de segundo semestre ustedes tienen la opción de registrar electivas natación es una electiva obviamente que hay muchas más pero entonces pues por contarles de que acá cuentan con piscina está la oficina del GOAE que les mencionaba anteriormente es un grupo de psicólogos trabajadores sociales donde les les brindan orientación si ustedes la requieren en el momento que ustedes la requieran o sea las cosas están pero hay que buscarlas y hay que aprovecharlas semestralmente la universidad también otorga a cada programa dos matrículas de honor para los promedios más altos entonces eso también es bueno que lo sepan para que se animen para que sean excelentes estudiantes y puedan obtener esa matrícula de honor esa matrícula de honor es por un semestre obviamente pero pues si yo soy buen estudiante y quiero conservarla y quiero evitarme pagar el semestre pues lo que hago es seguir teniendo ese buen promedio y puedo obtenerla para el otro semestre también otorga semestralmente una beca una beca de pregrado pero esa es a partir de que yo he cursado y aprobado cuarto semestre en la totalidad del plan de estudios ¿sí? entonces pues ya la beca si se la gana ese va ya hasta la carrera o sea hasta que termine la carrera todos saben que la universidad los programas que ofrece son ¿con cuántos semestres? 10 semestres todas las licenciaturas son de 10 semestres la idea es pues que todos se gradúen en los 10 semestres que no pierdan la calidad de estudiante hay varias causales de pérdida de calidad de estudiante donde ustedes quedan por fuera de la universidad yo pienso que ahorita pues las profesoras en ese tema pues les cuentan también la universidad tiene una oficina que se llama tiene como nombre la ORI que es oficina de relaciones interinstitucionales donde ustedes pueden aplicar intercambios ¿sí? vamos allá si ustedes están interesados empiezan a averiguar empiezan a a gestionar aquí hay muchos chicos que han ido a hacer intercambios semestralmente siempre pero eso va en ustedes en querer en querer tener otra visión y y querer experimentar otras cosas como les dije al inicio pues la universidad ofrece diferentes diferentes oportunidades ya es que uno como estudiante pues las sepa aprovechar la universidad también cuenta con un convenio con la secretaría de educación secretaría distrital de educación donde cada semestre otorga unas becas unos cupos no se sabe o sea no hay unos cupos fijos pero da unas becas los cuales son divididas y otorgadas a todas las licenciaturas ejemplo se dan 80 cupos esos 80 cupos son divididos en en los programas de la universidad para quien aplica esas becas esas becas aplican única y exclusivamente para los egresados de colegios distritales que no lleven más de 6 años graduados y obviamente que tengan un buen puntaje de selección ejemplo aprueban 50 cupos de educación especial entonces el que encabeza la lista con el mayor obviamente siempre la lista va de mayor a menor entonces el que tenga el mayor puntaje entonces ya se mira si ese estudiante fue egresado de colegio distrital si lleva menos de 6 años graduado ese va a ser el primer becado ¿sí? entonces más o menos así es como se saca si dan 5 cupos para educación especial pues se buscan 5 estudiantes de los que fueron admitidos y a esas personas se les da la beca les cuento eso pues para que se animen para que vean que la universidad pedagógica pues también ofrece cosas buenas esto es una universidad pública y dicen pues bueno pero no se paga mucho pero se paga se tiene que pagar entonces estas becas de la Secretaría de Educación si son por toda la carrera obviamente que ustedes tienen que mantener los requisitos que se requieren pero es por los 10 semestres ¿no? que dura la carrera si se quedan 11, 12, 15 semestres que es lo máximo que permite el reglamento no les va a cubrir hasta los 15 semestres únicamente hasta los 10 ¿sí? se les hace un seguimiento de que estén cumpliendo porque hay que pasar informes a la Secretaría todo ese tipo de cosas pero digamos que el encargado de mantenerse con la beca es el estudiante también hay monitorías donde ustedes pueden participar eso también es por convocatoria ¿cierto? ¿sí? entonces hay varios incentivos para que se motiven bueno entonces digamos que esto era lo que yo les quería contar así como de la universidad los dejo en compañía entonces de la de la profesora Diana que ella les contará pues lo de el proyecto curricular y pues las dudas que tengan o las con ella muchísimas gracias por haber venido y pues mucha suerte en esa prueba el día 4 de junio ¿listo? muchísimas gracias bueno buenos días para todos y todas yo les voy a pedir perdón voy a ir organizando este compu acá para proyectar bueno como les dijo la profesora Diana Bello mi nombre es Jennifer Villa soy docente de la licenciatura les doy la bienvenida a la charla informativa me alegra mucho que estén interesados en conocer acerca del campo de la educación especial me alegra mucho que también estén digamos que siguiendo el proceso que la universidad tiene pensado para que uno se presente venir a esta charla le permite a uno digamos que conocerse con futuros compañeros conocer el escenario de la universidad pero además hacerle preguntas a las personas que están digamos que encargadas de estos procesos en esa perspectiva digamos que quisiera decirles varias cosas voy a ir instalando el computador ustedes me dejan el cable H&M de buena gente no voy a hacerles la presentación con el computador entonces voy a comenzar con lo siguiente la licenciatura si la licenciatura tiene un proceso particular a partir del 2017-2 y es que a ustedes los va a cobijar algo que se llama la renovación curricular hasta el 2017-1 veníamos con un plan de estudios que fue digamos que recibió registro calificado del 2008 a el 2017 ese plan de estudios digamos que tenía un fuerte en un trabajo por optativos es decir el estudiante veía unas materias todo el mundo hasta quinto y desde quinto empezaba a haber rutas en términos de líneas de investigación podía haber la ruta para sordos la ruta en ciudadanía la ruta en constitución de sujeto eran como posibilidades pero como recibimos la acreditación chao muchas gracias por todo la tercera acreditación de alta calidad esta licenciatura tiene tres acreditaciones de alta calidad eso que dice que nosotros antes de que se volviera obligatorio por ministerio que las licenciaturas se presentaran para recibir la alta calidad nosotros ya lo hacíamos ¿por qué? porque era una manera de manejar de evaluar qué estándares teníamos de formación este año digamos que vamos a arrancar con el nuevo registro calificado nos dieron el registro calificado por siete años que es uno de los años digamos que del tiempo mayor que se da pero además nos dieron nuevamente la acreditación de alta calidad y eso permitió que nos renováramos ¿para qué se renueva uno profes, futuros profes? para digamos que para darse cuenta de qué cosas tiene que mejorar luego de una evaluación muy juiciosa de algo que llamamos autoevaluación nos dimos cuenta que habían cosas que repensar porque estas no son las mismas épocas en las que por ejemplo yo me formé yo me gradué de esta licenciatura en el año dos mil doce uno yo fui de una formación la última corte que se formó por áreas y era una época donde nos elegíamos en sexto semestre una área es decir una población con la cual nos íbamos digamos que a especializar y en este caso yo elegí autismo entonces yo salí con una línea muy fuerte de autismo eso se renovó al programa que les mostré de optativos porque a veces uno se formaba con la especialidad de autismo pero el mundo real fue que yo salí a trabajar con jóvenes con discapacidad intelectual o sea que uno no sale a decir voy a trabajar con personas con autismo sino con múltiples luego trabajé con personas con discapacidades psicosociales luego trabajé entonces se vuelve un tema de las áreas no daban respuesta a lo que el contexto nos estaba exigiendo pasamos a optativos y ahora nos vamos a enfrentar a una renovación que implica lo siguiente de profes y es por un lado reconocer nuestras acreditaciones de alta calidad nuestra renovación y entender que hablamos de un campo de la educación especial esto no es una disciplina eso es importante que lo tengan en cuenta no se van a formar como el profe de matemáticas de la universidad que se forma en matemáticas y él sale a enseñar matemáticas a nosotros nos pasa nos pasa otra lógica nos vamos a formar para trabajar con personas con discapacidad pero no salimos a enseñar de la discapacidad salimos a trabajar con ellos entonces no hablamos de que tenemos una disciplina tenemos un campo y al tener un campo nosotros nos enfocamos en una población esta licenciatura tiene un campo centrado en la población con discapacidad y la población con talentos y o capacidades excepcionales eso es importante que lo tengan en cuenta porque van a ser maestros no somos médicos no somos terapeutas no rehabilitamos no curamos no quitamos pecados cada quien que los cargue ¿cierto? nosotros lo que hacemos son procesos pedagógicos para el trabajo con esta población que es algo muy bonito porque no se imaginan lo agradable que es vengo de una clase de flamenco con sordos es una cosa bellísima porque entonces toca enseñarles cómo mueven la mano cómo hacen el ejercicio de flamenco pero entonces hay un intérprete pero además me está viendo pero además hay un apoyo físico al lado a veces no son ellos sino que son chicos ciegos entonces tú das toda la descripción de cómo es el movimiento de las manos arriba el movimiento va hacia adentro o hacia afuera porque nosotros nos formamos a trabajar con ellos y es importante que entiendan que trabajamos todo el ciclo de vida el HDMI no está trabajamos todo el ciclo de vida es decir yo un día puedo ir a un jardín y trabajar con todos los niños con bebés y con primera infancia pero me puedo ir a básica primaria y trabajar con los chicos de básica primaria sin problema pero luego me puedo ir para el trabajo con jóvenes que por ejemplo es mi especialidad yo trabajo con jóvenes y adultos ese ha sido mi trabajo desde que crecí y luego puedo decir no puedo trabajar con adultos mayores porque el sujeto con discapacidad como no se le cura como vive con ella pues va creciendo y tenemos un momento digamos que de un campo que está abierto y es un campo que dialoga con lo pedagógico es pensarme el apoyo como le enseño a leer y a escribir como aprendo señas como aprendo braille como aprendo a dar apoyos digamos que físicos para el tema de conducta como es el tema digamos de diseñar estrategias pedagógicas porque van a ser maestros y maestras ¿sí? porque esta es la educadora de educadores lo podríamos formar en otro perfil el campo de la educación especial profes que les que los va a acoger en esta renovación tiene también algo muy bonito y es que tiene unos principios de formación ustedes se me van a graduar el otro semestre es posible que si pasan todos yo vaya a ser su maestra de algo que se llama seminario integrador que es la praxis arrancan con reflexiones alrededor de la práctica docente los voy a acoger yo en un grupo y la profe Carolina Hernández en otro que es también el egresado de esta licenciatura y cuando nos vayamos a ver allí van a ustedes en cinco años a salir con unos principios muy enraizados en ustedes mismos y es formar en la diferencia y la diferencia pasa por claro yo tengo discapacidad pero es que soy mujer no es lo mismo que ser hombre no son las mismas exclusiones pero es que además soy indígena además soy negra además soy desplazada por una violencia de un país ¿cierto? como Colombia y tengo muchos marcadores alrededor entonces me tengo que formar en las diferencias pero las diferencias también son las de mi compañero es que a mí no me gusta la gente que grita mi compañero grita o sea que si respeto a unos y a otros no ¿cómo van a...? entonces aquí dialogamos con las diferencias otro principio importante tiene que ver con la justicia social y la justicia social viene a ver tiene que ver con un discurso muy fuerte y es que tenemos que generar una escuela de las oportunidades y una escuela de las oportunidades es la que sin importar cómo son mis estudiantes yo tengo que hacer un ejercicio de un ejercicio pedagógico que pase por potenciar todas sus capacidades y no por decir ay es que ahí está el niño sordo ay pues yo como no hablo señas que se quede allá yo como no sé ay pero es que está el niño de la costa que habla sin la S que dice que se llama Héctor en vez de Héctor ay no como yo no la entiendo y él habla así yo lo dejo acá que pinte no la escuela de las oportunidades es que ustedes son los encargados de generar procesos inclusivos en las escuelas en los trabajos en la sociedad y eso implica que yo cambie mi chip y diga oiga si es posible que ese niño aprenda que es que todo el mundo dice que no puede pues profes ustedes se formaron para hacerlo posible ¿cierto? por eso aparece la esperanza como posibilidad una tercera que es el pluralismo aquí dialogan las culturas si ustedes se observan se van a dar cuenta que la manera en que nos vestimos la manera en que nos sentamos la manera en que nos miramos denota una historia de vida denota que venimos de unos territorios denota que hay cosas que nos duelen por algo estamos en esta carrera y nos interesa si no tuviéramos una afectación como dice Semelman o sea un lugar que algo que dice uno es que a mí me pasaba en la escuela que me decían que yo no aprendía y entonces no era posible y yo sí pude no es que yo tengo un hermano no es que a mí en el colegio me pasaba con los niños que no podía pensar que los sacaran que los excluyeran hay algo que nos trae aquí y por eso nos interesa esta y no otra licenciatura entonces la afectación también profes pasa por la convivencia y es que convivir implica que empecemos a dialogar desde lo común pero también desde aquello que no nos acerca sino que a veces nos distancia esta renovación es decir esta licenciatura grande profes va a tener un impacto importante a partir de unos discursos que les voy a contar ustedes van a hablar en estos cinco años de algo muy bonito que se llama la alteridad y la alteridad es yo cómo me relaciono con el otro cómo lo miro cómo me acerco no es lo mismo decirle al niño párate a escribir que acercarme y decirle párate a escribir por favor eso cambia la relación a que yo me agache y le diga cómo te sientes al niño de cinco años a que le hable desde aquí de alta esto queda como aterrador no es lo mismo que yo lo agarre del brazo y lo jale a que yo le pida el favor que me acompañe para que se calme afuera del aula todo eso pasa por la alteridad dos vamos a hablar de algo que se llama individuación y subjetividad eso que es para que una educación desde la vida porque en el fondo lo que hace un maestro es transformar vidas a propósito del paro que tenemos nosotros transformamos vidas los chicos creen en uno cuando yo me paro aquí ustedes me están creyendo lo que estoy diciendo entonces yo me lo tengo que tomar en serio yo planeé esto yo me pensé lo que iba a decir hay una presentación la profe ha corrido si se han dado cuenta estamos buscando que ustedes se sientan cómodos porque es que yo tengo la responsabilidad de enseñar pero también de aprender ¿cierto? pasa por algo de lo ético y lo político y es que la educación especial reivindica el derecho a la educación de las personas con discapacidad o con capacidades y o talentos excepcionales y reivindicarlo es que todos los días nos tenemos que inventar algo diferente resulta que tú no aprendes derivadas por allá en décimo once y yo soy la docente educadora especial que va a apoyar para que ese profesor que es matemático pueda darle el apoyo a ella y aprenda derivadas resulta que tú no aprendiste música no has logrado llevar el ritmo no le da no, no pudo yo soy la encargada de sentarme con ese profe de música decirle cómo hacemos el apoyo para que ese estudiante sordo en este caso pueda llevar el ritmo un bombillo que se prende y apaga o cómo lo hago eso es lo que ustedes van a inventar en estos cinco años esas otras formas de tejer educación pasa por un discurso educativo y pedagógico se van a enfrentar a un currículo el currículo no es la malla curricular a veces uno en el colegio le dicen no, no cuál era el currículo de su colegio y usted veía matemáticas veía español veía historia no, eso es el plan de estudios el currículo lo es todo el modelo pedagógico el perfil del egresado el perfil del aspirante todo en este caso ustedes van a tener un currículo en movimiento y es que va a pasar algo muy bonito y es que ustedes van a enfrentar una licenciatura el otro semestre donde las materias van a dialogar ya no es que yo vengo a la clase por ejemplo van a ver una materia que se llama plenaria que va a buscar que ustedes como jóvenes vivan la transición a la vida universitaria yo soy coordinadora siempre de primer semestre y siempre los recibo cuando vienen del colegio un poquito inseguros como así que aquí no hay un coordinador no, aquí yo no voy desde atrás oiga usted por qué no entra a la clase oiga porque está allí sentada usted entra a la clase si quiere porque pues aquí no hay coordinadores aquí no hay una figura del profesor de disciplina no hay alguien vestido con chalego que va y los denuncia de décimo semestre decirle que se está capando que eso pasa en la escuela ¿cierto? no, aquí no ese cambio a la vida universitaria implica asumirse como joven en muchos casos implica que hagan ajustes porque son mamás porque son papás o porque trabajan entonces hay una clase de plenaria pero esa clase de plenaria va a dialogar con algo que se llama teorías y estilos de aprendizaje y va a dialogar con algo que se llama seminario integrador y con otra cosa que se llama neurodesarrollo y sociedad ya no va a ser vengo a la clase y ya termine aquí sino en esta misma clase por allá la profe me va a preguntar de esa clase y empiezan a relacionarse las materias porque el currículo es un currículo crítico flexible y en movimiento a partir de estas miradas epistemológicas es decir de origen del conocimiento ya les conté de los principios vamos a hablar de las poblaciones profes en esta licenciatura estas son las poblaciones con discapacidad que acogemos es decir que ustedes van a saber cómo trabajar con ellas población con trastornos del espectro autista películas como Rayman les muestran más o menos que es una persona con autismo esta de David Banthiore Sheldon Sheldon es una persona con Asperger el personaje está construido a partir de allí más o menos por allí es el tema del autismo personas con discapacidad intelectual a propósito de que hace un mes se generó en el Congreso de la República una solicitud de permitir que se quite el proceso de interdicción de las personas con discapacidad es decir que ya no les quiten su capacidad como ciudadanos porque ellos pueden decidir trabajar tener su cuenta de ahorros está la población con discapacidad física o motora cierto sea porque ando en silla de ruedas sea porque uso bastón sea porque tengo digamos que ciertos apoyos para desplazarme todo lo que implica lo físico y lo motor tienen las personas con talentos y o capacidades excepcionales digamos que nos están hablando allí como de lo que antes se conocía como talentos o como los genios o los brillantes tienen a la población sorda aquí hablamos de comunidad sorda cierto que pueden ser personas o con sordera es decir total que no escuchan nada o personas que son hipoacúsicas es decir que escuchan que lo que escuchan es muy funcional algunos de ellos están aquí en la universidad ya en inclusión van a ser sus compañeros mejor dicho aquí los tenemos tenemos personas con discapacidad visual que pueden ser ceguera total que no ven nada o personas con baja visión que lo que el resto visual que tienen es muy funcional y para eso se utiliza el macrotipo es decir más grande aquí también de las inclusiones más grandes que tiene la universidad son personas con discapacidad visual personas con discapacidad con sordos y personas con discapacidad físico-motora son las personas que serían sus compañeros de clase y digamos que todo esto dialoga con procesos educativos pedagógicos y didácticos es decir reitero ni terapeutas ni médicos ni salvadores no vamos a ser maestros y vamos a pensarnos la pedagogía vamos a construir la pedagogía también en esa perspectiva profe nos vamos a acercar ahora a hablar del plan de estudios que a qué se van a comprometer ustedes resulta que si ustedes se inscribieron a educación especial van a estar 10 semestres de la universidad 10 semestres donde se van a enfrentar a lo siguiente y es los primeros 5 semestres profes son de algo que se llama ciclo de fundamentación ¿qué es el ciclo de fundamentación? que es lo que un maestro en general tendría que saber son las primeras clases de didáctica las primeras clases de pedagogía porque ustedes no tienen por qué llegar con esas bases aquí van a entender que es un modelo pedagógico qué es eso de una unidad didáctica qué es eso de lo educativo cómo funciona el sistema educativo cómo así que hay una educación para el trabajo y el desarrollo humano cómo así que la ley 30 es la ley de educación superior diferente a la ley 115 que es la educación básica y medio así alrededor de todo esto y luego de sexto a décimo es algo que se llama ciclo de profundización que ahí es donde aparecen muy fuertes las poblaciones pero ustedes en esta renovación van a ver poblaciones desde el segundo semestre cada semestre va a estar enfocado en una población para que ustedes la conozcan a fondo y sepan cómo es que funciona esa condición esas otras visualidades esas otras sonoridades porque desde allí vamos a hablar de que hay otra forma de escuchar hay otra forma de escribir por ejemplo que no es solamente la letra en tinta sino el braille hay otras formas de hablar que no es solamente la palabra sino la seña también es hablar eso lo van a aprender y tenemos unos ambientes y ya les voy a contar qué es eso de los ambientes los ambientes a los cuales se van a enfrentar profes son los siguientes la universidad tiene estructurado la formación de todos los educadores para que en su formación dialoguen con lo pedagógico y lo didáctico que vendría a ser todo lo que les he contado de estrategias de pensarse la pedagogía en lugar del sujeto lo disciplinar que es lo propio la educación especial o sea la población cómo trabajo con ellos lo investigativo que es fundamental ustedes van a ver prácticas a lo largo de toda la carrera se van a acercar al contexto educativo la comunicación y el lenguaje que es fundamental por ahí pasan las señas pasa por ejemplo también el escribir textos académicos el poderme expresar por ejemplo van a tener una clase muy bonita en esta renovación que se llama clases de expresión oral creo que fue el nombre con el que quedó es decir les vamos a enseñar cómo es pararse aquí al frente a hablar yo no me paro encorvada yo no hablo bajito yo no me miro al piso yo me paro erguida los miro a los ojos me desplazo porque un maestro comunica con su cuerpo les va a aparecer el cuerpo en la escena la voz en la escena la mirada en la escena aparece ético el ambiente ético y valores que es fundamental también profes porque todo lo que hacemos como maestros pasa por la ética cuando yo digo que ese niño no debería estar en la escuela y que se lo lleven para la casa eso lo dicen a veces los maestros en las escuelas yo estoy cogiendo la vida de ese sujeto y llevándolo por un camino particular estoy tomando una decisión ética mi compromiso es una acción reflexionada cuando yo le digo al niño ni lo miro y me voy ay es que es como él es como tan rarito y digo esas cosas en el aula ¿a qué niño le está quedando esa sensación? pues a él él se va a ir con ese tema de que a él le pasa algo que no sabe qué es pero es algo ¿cierto? y un ambiente cultural que pasa por las artes a mí esa mente me parece muy lindo porque uno no puede decir que es maestro si usted no se sabe cantar una una ronda si usted no sabe cómo hacer títeres si usted no se sorprende con la literatura infantil si usted no se emociona con un poema si usted no es capaz de cautivar a los niños y endulzarlos y que ellos sientan que aquí hay un hay un lobo detrás de ellos y es un lobo grande y él le dice que es verde y el otro le dice que es azul y que se lo va a comer y corren porque es que usted es maestro usted no puede llegar a decir sí el lobo grande lindo no usted los tiene que emocionar entonces la cultural pasa por la expresión luego viene profes una oferta de seminarios optativos es decir se ven todas las materias en donde aparece algo que llamamos flexibilidad es decir todos van a compartir un número de materias pero luego van a poder decidir entre estas cuáles toman y cuáles no van a tomar máximo cuatro de estas materias en términos del oficial podrían tomar más si quieren pero digamos que el tiempo suele ser para cuatro materias ¿cuáles son profes? pueden tomar materias como idearios pedagógicos latinoamericanos es decir lo pedagógico de latinoamérica discursos de freire de la educación del sur cultura, comunidad y aprendizaje o sea cómo trabajar con comunidades qué implica estos roles sentidos emergentes de la educación en Colombia o sea cómo ha sido la educación especial en Colombia nosotros fuimos los históricos pedagogos de los anormales así les llamaban siglo XVI que implica que ahora yo me llame educador especial van a ver algo que se puede llamar diferencias diseño de ambientes y comunicación diseño de ambientes virtuales de aprendizaje AVA para la innovación social y mediaciones de capacidades digitales si a usted le interesa lo digital aquí también hay una línea que le va a ofertar a usted cómo hacer por ejemplo diseños de páginas web accesibles cómo pensarse el diseño de aplicaciones que le recuerde a ese joven que tiene que tomarse la medicación con un timbre de su celular y no a partir de que la mamá le diga tómate el medicamento tómate el medicamento aparece también la expresión cuerpo y movimiento en educación especial expresiones visuales y expresiones sonoras lo que les decía del arte si a usted le interesa las artes aquí hay una oferta desde las artes hay una oferta desde la socialización política si a usted le interesa el discurso de los derechos si está como muy en el tema de ser líder y lideresa social aparece socialización política culturas políticas y ciudadanas narrativas sujetos y acciones colectivas ese sujeto colectivo cómo organizar cómo es lo político allí si a mí me interesan otros contextos aparece unos notativos muy bonitos como escuela ruralidad y subjetividades cuál es la escuela rural qué implica ser maestro en la escuela rural no es lo mismo ser maestro en la escuela rural allá en Cowa que es al norte cerca a Zipaquirá que ser maestro rural en el Tolima en algo que se llama Rovira hay gradualidad en la ruralidad aparece justicia educativa y social porque claro yo puedo luchar por una justicia social pero la justicia educativa es cuando mis materiales están adaptados para todos cuando yo describo sabiendo que tengo estudiantes que les serviría que lo describa cuando lo actúan cuando doy múltiples formas y algo que se llama vejez y discapacidad no sé si ustedes tienen a sus abuelos cercanos pero no es lo mismo enseñar a leer y escribir a un niño de 5 años que al abuelo de 70 por cada vez que usted lo corrija lo va regañando además no sea igualado le dice a uno no me levante la voz y se paran bravos porque se frustran no es lo mismo trabajar con adultos mayores en proceso de vejez lo vamos a ver en ese optativo luego aparece si usted mira yo tengo ahorita con estudiantes de primer semestre que la tuve hace un año a ella le encantaron las señas ella está en el semillero ella ya está en un nivel avanzado ella es de esas estudiantes que si alguno de ustedes quisiera podría tomar la línea de lengua de señas 4 porque en la licenciatura van a ver lengua de señas 1 2 y 3 obligatorias a todo el mundo pero si a mí me interesó mucho yo puedo formarme en lengua de señas 4 técnicas de interpretación 1 y técnicas de interpretación 2 porque ustedes también pueden ser educadores especiales con un perfil para ser intérpretes o para ser los docentes de aula para niños sordos también es una línea importante no que es que a mí me encanta el trabajo con ciegos mire profe a mí me va súper bien yo puedo coger la línea que se llama veo los todo el mundo va a ver braille, movilidad y abaco porque hay que saberlo ¿cierto? para personas ciegas pero además pueden tomar braille este escenográfico ¿cierto? que es una configuración diferente para que usted no tenga que copiar todo con las palabras sino que genera códigos orientación y movilidad digamos que ya más de profundización y algo que se llama tiplo tecnología el uso del Jows plataformas que son accesibles para que le describan a la persona sorda el Jows es una digamos que es un recurso que el estudiante ciego está trabajando en su computador y le va contando inicio ventana página pedagógica y le va diciendo a nivel auditivo eso lo pueden ver aquí estas son las ofertas de optativos a mí me parecen muy interesantes porque les van a permitir a ustedes enriquecer mucho su perfil pueden tomar una de cada lado no tienen por qué tomar la línea me gustó la de ruralidad pero me gustó también la que está ya de lenguajes artísticos y me gustó la de la socialización política o la de braille y pueden ir mirando profes nosotros tenemos también a partir de a lo que se van a presentar y se van a formar en cinco años tenemos praxis y seminario integrador desde primer semestre ¿cierto? hasta décimo semestre antes teníamos unida la práctica con el trabajo de grado es decir sus compañeros que van a estar en séptimo semestre ellos ven de séptimo a décimo mientras hacen su documento de investigación su tesis hacen la práctica en el mismo escenario ¿qué decidimos? que hiciéramos un trabajo aparte ustedes se van a enfrentar a ver la práctica por un lado y hacer su investigación por otro porque a veces nos estaba pasando que hay estudiantes muy buenos en la práctica pero van a requerir más tiempo en el tema de crear su documento investigativo entonces no es necesario que se afecte su práctica porque las dos están unidas usted puede tomar cada una en rutas diferentes ¿qué tenemos aquí profes? tres grandes momentos de formación cuando ustedes inician que lo van a hacer en el 2017-2 se va a llamar el sentido de ser maestro es que ustedes van a encontrar los sentidos porque quiero ser profesor que implica ser profesora en Colombia que no es lo mismo ser profesora en México ni ser profesora en Chile ¿cierto? que implica ser profesora en Bogotá que implica así todo lo que tiene que ver con los sentidos luego de lo que es de tercero eso incluye primer y segundo semestre de tercero a sexto semestre van a ver maestro en contexto porque van a ir a diferentes lugares van desde jardines a práctica pasando por es muy bonito porque pasan del jardín a lo que implica primero a tercero de primaria luego van de cuarto a quinto luego se van a educación especial especial que son las instituciones para los chicos pueden ir también a darse una vuelta por lo que implica el mundo laboral ahorita tenemos unas prácticas muy bonitas con el tema de mediación laboral es decir en una empresa con chicos con discapacidad ¿cuál es el rol del educador especial? porque lo estoy formando para el mundo laboral hay otros que están por ejemplo en práctica en escenarios como aula húmeda que es un servicio de la pedagógica que es la piscina y vienen chicos con discapacidad ¿yo cómo trabajo en una piscina? no enseñando a nadar sino enseñando procesos pedagógicos entonces tienen también ambientes no convencionales y luego van a terminar con maestro investigador que va de séptimo a décimo porque allí se van a acercar a técnicas de investigación a lo que implica que el diario de campo se vuelva una herramienta para hacerse preguntas para cuestionar la realidad para cuestionar mi quehacer pedagógico entonces su práctica va a permitir que tengan el contexto y ya luego en lo que es séptimo, octavo a décimo van a hacer su trabajo de grado su trabajo de grado puede ser una sistematización de experiencias un proyecto pedagógico investigativo puede ser un estado de arte es decir yo cojo un tema y voy a mirar cómo se ha desarrollado en diez años o puedo irme a algo que se llamaría digamos que vincularme a un grupo de investigación ya de la universidad y con ellos desarrollar mi experiencia son opciones pero qué ventaja tiene esta licenciatura que no van a llegar allá a mí me pasó yo hice prácticas cuando era de porque Dianita y yo somos de la misma digamos que del mismo currículo yo hicimos y hacíamos prácticas en sexto usted ya en sexto cuando se da cuenta que no quiere ser maestro ¿qué hace? pues terminar ¿cierto? muchas compañeras esto es ser maestro o sea planear hacer diarios de campo estar con los niños el niño que se le reguele el lado el del boli el que se orinó el que se movió el que se salió el que se le perdió el lapicero y le va a pegar la mamá esas cosas son las del aula regular y por allá en sexto nos llevaban ahora no ustedes desde primero se van a ir acercando cosa que cuando ya lleguen tengan muchas experiencias como maestros en esa perspectiva maestros también les quisiera contar que la universidad tiene ustedes van a escribir sus trabajos de grado a unas líneas de investigación también la licenciatura tiene un fuerte en investigación siempre queremos que ustedes tengan pensamiento investigativo es decir hacerse preguntas cuestionar revisar leer mucho y eso implica que se pueden inscribir en el grupo de la licenciatura que se llama educación cultura y diversidad que tiene tres grandes líneas educaciones y didácticas comunicaciones otras quedó ahí un mal cultura educación y política usted puede decir mira mi sistematización voy a sistematizar la experiencia la experiencia que tenemos en mi barrio del trabajo yo tengo ahorita una experiencia en Bosa por venir una fundación que se llama FUNTER y los chicos la quieren sistematizar porque es un grupo de personas con discapacidad más o menos 30 jóvenes y adultos que se reúnen en el CDC centro de desarrollo comunitario y se ven para hacer trabajos artísticos y mis estudiantes lo que quieren es ver cómo ha sido estos dos años del proceso de ello una sistematización y donde la amarramos yo decido a qué línea yo creería que a cultura educación y política porque es un ejercicio de participación cada uno lo decide con orientación de un asesor todos cuentan con asesor cuando estén allí y tres grupos que son de la universidad a nivel investigativo pero que le aportan a la licenciatura que son manos y pensamiento que es el grupo que acoge a todo el tema de educación para sordos la universidad recibe anualmente estudiantes sordos todos los semestres estudiantes con discapacidad visual y personas con discapacidades físicas pero los sordos si entran anual porque los sordos hacen un proceso y es que en el semestre el primer semestre no es el uno sino semestre cero y semestre cero les permite fortalecer el tema de lengua de señas y castellano para luego entrar a una licenciatura que se oferta para ellos o sea la licenciatura que se oferta ese semestre y un grupo que se llama familia y escuela y el grupo de estilos cognitivos que son grupos registrados ante conciencias perfil ocupacional y ya voy cerrando profes se van a formar para estos lugares pueden ser docentes de aula que es una experiencia necesaria que me parece muy bonito cuando uno egresa asesor de proyectos de inclusión mediador de procesos de inclusión sociolaboral que les contaba gestores de proyectos educativos o docentes de apoyo un docente de apoyo no es el que da la clase de matemáticas sino es el docente que acompaña a estos profes de múltiples disciplinas y les dice cómo poderle hacer apoyos a la población recuerden que ustedes si se gradúan de esta licenciatura se pueden presentar el concurso docente y los cobija o se pueden presentar a preescolar o se pueden presentar para toda la básica primaria este es el concurso formado de distrito o de público nacional o pueden presentarse en el concurso de docente de apoyo que ya no es ser docente de este grupo ¿cierto? o de este grado sino ser docente de una institución con personas con discapacidad o sea esas son las ofertas en términos de lo público y de concurso docente y finalmente profesores vamos a tener el tema de contextos ocupacionales la escuela es uno de los lugares más bonitos el contexto urbano tengo ahorita muchos licenciados egresados que están trabajando con comunidad ¿si? por ejemplo visitando a las familias en las casas secretaria de integración en Bogotá saca un perfil para ser docente de apoyo en términos de familia y es que usted va a las casas de ciertos sujetos con discapacidad y en la casa trabaja estimulación trabajo con familias orientación para quehaceres en la casa entonces esa chica con discapacidad intelectual que la familia le dice que no puede hacer nada uno le dice mira mamá si hacemos estos ajustes ella podría cocinar ella podría ser quien hace estas cosas en su casa pero además podría trabajar en la tienda del vecino haciendo estos entonces hace todo el trabajo comunitario está el tema de instituciones en general tenemos docentes educables especiales en universidades haciendo apoyo ¿si? no ser docente universitario sino el apoyo a procesos que se generan allí el tema de la comunidad las familias y el contexto rural nos podemos presentar para ser profesores de escuela rural sin ningún problema en esa perspectiva darle la bienvenida si se quieren presentar los esperamos es una licenciatura muy bonita de las mejores decisiones que he tomado en mi vida es ser educadora especial todos los días tienes un reto nuevo porque no te lo sabe todas pero además tienes un sujeto enfrente que cree en ti y que tenemos que estar constantemente pensando en nuestras estrategias ¿qué es lo bello? que tienen todo un pool de educadoras todas nosotras aquí buscando con ustedes crear la experiencia tienen sus asesoras de práctica tienen acompañamiento de bienestar tienen procesos de capacitación constante la licenciatura está pensada por su acreditación de alta calidad para generar la mejor formación de educadores especiales en el país entonces bienvenidos a la universidad si tienen preguntas las hacemos en este instante porque pasarían a la explicación de la prueba específica PPP y la entrevista y los porcentajes que tienen ¿listo? ¿alguna pregunta? ¿la universidad tiene sitios de prácticas ya al final y desde que la universidad tiene unos convenios convenios por ejemplo con Secretaría de Educación Secretaría de Integración Centro Nacional de Memoria Histórica pero cada licenciatura en el caso de nosotros cada semestre en este momento se piensa a qué instituciones va a ir cada grupo de estudiantes son máximo 8 estudiantes por institución con un asesor y se piensa de acuerdo al contexto por lo menos se va a discutir en el momento en que ustedes ingresen en la primera práxis y seminario no es de ir a un contexto sino vamos a hacer una salida entonces van a estar conmigo por ejemplo en esa práxis y seminario integrado en el primer semestre dialogando sobre lo pedagógico y luego hacemos una salida todos a una institución para vivir la experiencia ya en práxis 2 van a ir a contexto pero no es que ustedes vayan a orientar la clase no van a observar y acompañar a la profe y va a ser un tema progresivo pero las instituciones dialogan cada semestre porque si las tuviéramos establecidas imagínense que se repitieran siempre que generaría que no pudiéramos auto evaluar y decir mira esta institución ya no nos sirve ¿por qué? porque cambió su sentido de la inclusión o no miren salió esta institución que les va a permitir a ellos enriquecerse más con el tema de infancias a través de las artes o aquí entonces siempre estamos evaluando pero no hay unas instauradas pero siempre garantizamos 8 estudiantes máximo 9 un asesor y un bloque horario que les permita a ustedes dirigirse a la institución en la franja que está establecida que no se cruce con sus materias ¿listo? dale si hay unos sitios que son fijos aquí en la licenciatura si ustedes ingresan a la página web de la licenciatura van a ver un apartado donde dice infraestructura y recursos no recuerdo bien cuál es el apartado pero ahí pueden encontrar nosotros tenemos unos sitios que son propios de la licenciatura y de la universidad en la medida que nosotros brindamos servicios uno de ellos es TRADI que es el programa de atención a padres y personas con discapacidad que es un servicio social que tiene la universidad que lidera la universidad y que se convierte también en sitio de práctica tenemos la sala de comunicación aumentativa y alternativa que es también un servicio social que lidera la licenciatura de educación especial específicamente con niños y niñas que tienen discapacidad intelectual autismo o básicamente esas dos poblaciones son las más fuertes que se trabajan acá está dentro de la universidad está el centro titulotecnológico Hernando Pradilla Cobos que funciona dentro de la biblioteca en asocio con la licenciatura donde se hacen todos los procesos de acompañamiento a la población con discapacidad visual y aula húmeda que es también un servicio social de la licenciatura que opera dentro de la piscina de la universidad es un aula húmeda un aula en ambiente de aprendizaje complejo como está definido nosotros trabajamos directamente dentro de la piscina con personas con diferente tipo de discapacidad y también se convierte entonces en sitio de tránsito esos son los cuatro sitios que son fuertes dentro de la licenciatura que son propios de la licenciatura que son los servicios sociales y a la vez pues son operados por estudiantes con el apoyo de los docentes y son sitios de práctica pues que se mantienen para poder operar los servicios le quería saber si es necesario o obligatorio que se inicie el proyecto de grado desde octavo semestre o existe una posibilidad de iniciar no sé en cuarto semestre e ingresar a un semillero por más parte de un semillero muy buena pregunta sí aunque formalmente van a arrancar la pregunta es si es posible arrancar la tesis de grado antes de octavo semestre y si desde cuarto hay posibilidad de semilleros la respuesta la pregunta es muy interesante y la respuesta es sí ustedes tienen desde que ingresan la posibilidad de pertenecer a algunos de los semilleros de las líneas de investigación que les nombré que fueron las tres que les conté comunicaciones otras educación y pedagogía y educación cultura y política si ustedes quieren pueden asistir y formarse asistir a los encuentros que hacemos por ejemplo hay una línea que tiene algo que se llama el café pedagógico otra tiene un encuentro donde es alrededor por ejemplo de la presentación de investigaciones se van formando pero formalmente en términos de créditos de docente asignado lo hacen desde octavo eso no quiere decir que usted en séptimo se pueda pensar la idea por ejemplo cuando yo era estudiante desde sexto me pensé la idea y la empecé a trabajar cuando llegué ya a octavo la tenía escrita pasó por el comité de práctica la aprobaron y la pude desarrollar o sea si hay una flexibilidad puede ser el que nunca quiera asistir a los semilleros que espero que no pase pues no hay ningún problema porque no es obligatorio pero uno siempre está motivándolos a que vayan para que cuando lleguen a su trabajo de grado no sea como ¡ay! esto es investigación a esto pasa no sino que ustedes se vayan acercando conociendo ideas saquen las ideas de sus contextos de práctica saquen las ideas de sus contextos de sus territorios y vayan creando la idea y la vayan volviendo algo propio pero si hay la posibilidad ¿bueno? bueno muchas gracias a todos ustedes éxitos en la PPP ya la profe Jennifer les explicó un poco cuáles son los programas qué es lo que hacemos cómo lo hacemos ¿cierto? y mi parte corresponde ya al proceso de selección ¿cierto? las personas que vayan a comprar el PIN y quieran ya iniciar un proceso de selección en la universidad van a pasar por tres momentos de digamos de evaluación de pruebas ¿cierto? la primera que es la prueba de potencialidad pedagógica que se le hace a todos los aspirantes de cualquier licenciatura acá en la universidad esa prueba como ya les explicaba la persona del DAR la persona que les habló en un primer momento pues está basada más que todo en situaciones pedagógicas ¿cierto? cuál sería la reflexión que ustedes hacen cuáles serían las determinaciones que ustedes toman es un cuestionario tipo ICFES ¿cierto? y esta prueba tiene un porcentaje del 30% ¿cierto? cuando ustedes la presentan para nosotros tiene vale el 30% de su proceso de selección las personas que pasen la prueba de potencialidad pedagógica van a pasar con nosotros que ya es una prueba específica de la licenciatura a una especie de taller ¿cierto? entonces las personas que ya sean seleccionadas y hayan pasado la prueba de potencialidad pedagógica van a recibir un correo de la licenciatura donde los vamos a invitar los vamos a convocar a la prueba específica esta prueba específica vale el 40% del proceso de selección entonces es muy importante esta prueba específica además porque tiene unos requerimientos bien puntuales de la licenciatura nosotros antes de de iniciar la prueba específica días antes les vamos a enviar un correo diciéndoles cuándo va a ser en qué lugar cuál va a ser el momento ¿cierto? qué materiales tienen que traer porque si es importante es como especie de taller entonces ustedes tienen que construir en ese taller algunas algunas concepciones sobre la educación específica especial como tal ¿cierto? entonces van a tener que traer carteleras papel periódico tijeras marcadores revistas para recortar ¿cierto? porque la prueba específica tiene una parte individual un taller que se hace de forma individual donde nosotros evaluamos cuáles son esas actitudes y esas habilidades que ustedes tienen para la educación especial ¿cierto? para el campo específico y después de ese taller en ese mismo taller hay unas pruebas grupales donde ustedes también nosotros observamos cómo ustedes construyen conocimiento con el otro importante para esta prueba específica la puntualidad nosotros no dejamos entrar a personas que lleguen tarde que no que se me varó que se me quedó que no se cierra la puerta una vez se cierra la puerta de la prueba específica pues ya no entra nadie más ¿cierto? importante para esta prueba específica que traigan los materiales que hayan por ejemplo si mandamos un material de apoyo de lectura previo que lo hagan que lo lean que traigan preparada la prueba específica porque si no pues seguramente el resultado no va a ser bueno ¿cierto? que traigan los materiales el documento persona que no tenga documento de identidad pues no puede presentar la prueba específica nosotros convalidamos la lista de las personas que pasaron la prueba de potencialidad pedagógica con el documento entonces si ustedes no traen el documento pues no van a poder presentar prueba específica esa se va a hacer se hace solo un día entonces no hay excusa que es que estaba enferma es que me pasó porque pues todos tenemos situaciones pero pues esa prueba se programa un día y no se repite entonces para que lo tengan claro y pues como que organizen sus agendas organizen sus cosas para que no vayan a tener ninguna dificultad las personas que pasen la prueba específica entran en un proceso de entrevista entonces después de que pasan la prueba específica nosotros les enviamos un correo citándolos a una entrevista entonces esta entrevista es con docentes de la licenciatura cierto entonces es más que todo para ver como son sus respuestas cuáles son sus intereses al entrar a la licenciatura cierto también muy puntuales porque después de que se convoca y se cierra la puerta después de la de la hora que ustedes tienen asignada pues ya no van a poder entrar a la entrevista documento para la entrevista si solo tienen que traer el documento y pues ser muy puntuales ¿quieres agregar algo ahí? el día domingo 4 de junio ustedes presentan su PPP el día 12 de junio si no estoy mal ustedes ya o 13 de junio ustedes ya pueden ingresar a la página web a mirar su resultado y saber si pasaron o no punto de corte si pasaron el punto de corte es importante que ustedes de una vez agenden su tiempo para el día de la prueba específica y el día de la entrevista ¿si? si ustedes no vienen a la prueba específica no pueden presentar la entrevista ojo con eso es necesario que ustedes realicen todas las pruebas para poder ser elegibles entonces si ustedes llegan el día miércoles y dicen que pena pero es que no pudo venir el martes yo le digo que pena pero como usted no vino el martes no lo puedo recibir el miércoles ¿si? entonces ténganlo claro reserven los tiempos lo que nos comentaba la profesora Diana vamos a enviar la información y va a estar colgada en la página web de un texto de lectura obligatoria ¿si? e incluso es posible que la colguemos un poco antes porque pues ustedes se puedan ir preparando ese texto va a ser importante que lo traigan leído o revisado porque es alrededor del texto que se va a realizar la prueba específica ¿si? entonces esta prueba esta prueba específica va a arrancar a las 7 de la mañana y termina a las 12 del día está programada el lugar está por confirmar es posible que en cualquier momento también les digamos miren hacemos un pequeño cambio para que estén pendientes porque el lugar todavía no se confirma por disponibilidad de espacios en la universidad y en la entrevista si vamos a tener una disponibilidad de 8 de la mañana a 5 de la tarde ¿por qué? porque depende de la forma en que nosotros cuadremos los horarios yo no les puedo decir en este momento mira tú vas a quedar asignada no entonces ustedes cuando entren a mirar una vez pasado el proceso nosotros el día de la prueba específica vamos a publicar ahí los listados ¿si? y usted va a ver ay mire mañana me toca a las 8 de la mañana entonces usted viene media hora antes y se presenta ¿qué les sugiero chicos? dos cosas muy importantes primera por favor ingresen a la página web de la licenciatura aquí está la dirección ustedes pueden ingresar de dos formas o ingresamos a la dirección pedagógica www.pedagogica.edu.co ahí buscan programas y buscan educación especial o pueden ingresar a esta dirección que es más más corta y le colocan educación.pedagogica.edu.co y ahí desaparecen todos los programas de la facultad de educación y le dan clic a la licenciatura en educación especial todo lo que todo lo que tú nos estás haciendo de la información sobre las entrevistas y la prueba va a estar en la página de la licenciatura bueno podríamos también colocarlo en la página de la licenciatura de todas formas ustedes lo encuentran ¿dónde? en la página de admisiones ¿sí? es importante que constantemente estén consultando la página de admisiones porque si hubo algún cambio ustedes tienen que conocerlos la universidad desde que publica en la página web el resto se salva cualquier responsabilidad ¿sí? nuestro canal oficial de comunicación es la página web por favor estén pendientes entonces pueden ingresar a esta dirección educación.pedagogica.edu.co y entran a la sección de licenciaturas y le dan clic a educación especial ahí pueden consultar el plan de estudios pueden consultar específicamente la malla curricular y la malla curricular que compete cuáles son las materias que ustedes pueden ver entonces por favor si a ustedes de verdad les interesa ingresen y miren ¿sí? para que ustedes miren qué materias hay entonces van a encontrar una cosa que se llama plan curricular y una cosa que se llama plan curricular y entre paréntesis dice 2008 rayita antiguo ese no es ¿sí? porque es que como nosotros constantemente estamos en evolución como explicaba la profesora Jennifer nosotros somos una licenciatura que constantemente nos repensamos y eso hace que cambiemos también a lo largo de la historia cosa que hacen todas las carreras nuestro plan de estudios entonces el plan de estudios con el que ustedes van a entrar está en plan curricular para que miren cuáles son las materias cómo se organiza cuál es la intensidad de tiempo que ustedes requieren dedicarle también a la licenciatura este es un programa diurno ¿sí? no tenemos horario por la mañana y horario por la noche ¿sí? no tenemos esa flexibilidad de que tengamos la posibilidad de decir no yo quiero todas las materias por la mañana y por favor no me deje nada por la tarde son cosas que ustedes ya pueden ir haciendo pero eso también tiene unos costos no económicos sino en términos de tiempo ¿sí? pero revisen entonces el plan de estudio por favor revisen toda la página ahí hay mucha información incluso ahí pueden ver videos nuevos videos antiguos de cosas que hemos hecho de foros si ustedes quieren comprender algo más de la educación especial ahí es un muy buen lugar para encontrar información está la información de esos sitios de práctica que comentábamos anteriormente ¿en los textos que ustedes van a subir para la prueba específica va a quedar subido en dónde? en admisiones ¿en admisiones entrando a la parte de educación especial? sí igualmente yo creo que puedo hacer un link para que también lo puedan descargar desde la página es un texto abierto no les puedo decir cuál es el texto en este momento por cuestiones del proceso pero es un texto en PDF que tiene pues una licencia abierta el semestre pasado por ejemplo circulamos un texto de producción de los profesores de la universidad en convenio con el ministerio la cartilla entonces igual lo pueden descargar es interesante para que lo miren y lo que dice la profesora Diana pues trataremos de enviárselos también por correo electrónico para asegurarnos que todos tengan el acceso al texto yo me aseguro que ustedes tengan el texto que ustedes lo lean ya es responsabilidad de cada quien entonces primera sugerencia segunda sugerencia acuérdense que vienen a hacer un proceso de selección ¿si? eso significa que es importante que nos vengamos adecuadamente presentados para hacer un proceso de selección y con la actitud adecuada para hacer un proceso de selección ¿si? habitualmente para el caso de la licenciatura se presentan alrededor de unos 150 personas para 40 cupos la licenciatura está ofertando en este momento 40 cupos para estudiantes nuevos eso significa que no todo el que se presenta pasa entonces para mi nada más el hecho de que ustedes estén acá ya significa que ustedes tienen un interés un interés en formarse un interés en conocer mejor un interés en participar un interés en que su proyecto de vida esté de una parte importante sea la educación especial yo les agradezco a todos ustedes por venir y si alguno tiene una pregunta adicional con gusto la contestamos entonces muchas gracias vénganse preparados tengan en cuenta la recomendación de la profe Diana para el taller vengan con materiales para que podamos vamos a hacer un trabajo muy interactivo no es una prueba escrita vamos a tener algunas cosas de trabajo individual de trabajo colectivo entonces vénganse preparados dispuestos y con el tiempo suficiente para que puedan realizar el proceso muchas gracias por venir y y y y y y y Gracias por ver el video.